Hola, queridos amigos, aquí tu amiga Adi Fajardo de ¿Qué Rollo con Adi? Estoy aquí para agradecer a todos ustedes, mis suscriptores, bueno, por estar siguiendo mi canal, la verdad que sin ustedes no estuviera subiendo. Estamos empezando, apenas voy a tener un año, pero mi página está yendo, ahí va, poco a poquito, quiero agradecer a todos ustedes, la verdad, por su apoyo. Y también quiero desearles unas felices fiestas, el Día de Acción de Gracias y también Navidad, porque también ya se viene. Muchísimas gracias, mi gente bella. Un saludo para ti que me estás viendo, donde quiera que me estés viendo, un saludo para ti, para toda mi gente bonita, que a donde hemos llegado a los negocios, la verdad, nos reciben muy bien, la verdad, muchísimas gracias a ti por darnos las entrevistas que nos has dado. Gracias por tu apoyo, gracias a nuestro patrocinador, Progreso Furniture, por todo su apoyo. Y a todos ustedes en casita que están viendo mi canal de ¿Qué Rollo con Adi? Les deseo unas felices fiestas de Acción de Gracias y también Feliz Navidad, que ya viene muy pronto. Gracias y hasta la próxima. Gracias.